Este video llega gracias a un cumpleaños muy feliz ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Gracias por seguir viendo What The Fact Show Mételo un bedslap a ese botón de me gusta antes de empezar Y suscríbete al canal para llegar a los 5 millones de suscriptores Y ustedes saben que aquí en What The Fact Show odiamos a los gatos ¿Por qué? Porque los gatos son raros Hacen cosas que nadie puede entender Y sí, yo sé que estás pensando Pero Vox, a mí me gustan los gatos porque... ¡Cállate idiota y mira esto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Quémelos y tírelos todos arriba! ¿Te imaginas llegar a tu casa y ver esto? No hay manera que viva con uno de ellos Son tan raros que hasta para tomar leche son raros Se parece a tu hermana cuando viene a mi casa ¿Cómo tomar un líquido de esta manera puede ser normal? Y todavía están obsesionados por tomar leche ¡Hasta la buscan en vacas! Si esto no es un alienígena No sé qué es Mira cómo jode y jode hasta que le den leche ¡Se parece a tu hermana! Sí, 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 ya sabemos eso Pero míralo ahí parado en dos patas ¿Cómo esto puede ser una conducta normal? ¡Es raro! Lo único que hacen es joder para que los complazcan En mi vida dejaría que me pongan las garras encima Y no sé qué le pasa a este ¡Oh my God! ¿Estás loco? En cualquier momento te arranca la tráquea Eso es tener confianza en un gato Si pesara 20 kilos más Ese gato se lo come vivo Oh sí, te mataré mientras duermes esta noche ¡Te digo que son raros! Y si aún no me crees te voy a dar otro ejemplo ¿Qué pasaría si un humano actuaría como un gato? Sería lo más raro del planeta Sería algo parecido a esto ¿Lo ves? Esa conducta es inaceptable Todavía le mete tremendo pesho Y se va corriendo Y sí, esa cara Esa cara es la misma que pone tu gato Cuando organiza peleas en el techo del vecino Un perro nunca haría nada como esto Los perros están para ayudar a los humanos Oh, qué lindo Ya ves, eso sí es una mascota Te da cariño, juega contigo Y hasta te ayuda a estacionar tu auto Mira sus patitas ¡Oh, qué lindo! ¡Me lo como en un chifa! Pero aunque no lo creas Algunos perros tienen algo muy similar con los gatos Como en los gatos Hay algunos perros que no soportan el agua Solo mira You have the dogs that love the water And then you have the dogs that hate the water ¿Lo ves? Sí tienen eso en común Mira esas caras de pavor Los gatos también son así Ven agua y se espantan Y este perro de aquí parece que no le han dado amor en toda su vida Como los gatos Los gatos nunca te van a dar amor Solo te van a mirar como una presa No son capaces de dar amor ¿O sí? Bueno, bueno Debe ser un gato muy especial Muy aparte de la mayoría Debe ser drogado o algo Pero los gatos nunca van a ser tan cool como los perros WTF? Le compro todas sus drogas ¿Quién es? El gato de Bad Bunny Bueno, supongo que los gatos no son tan malos después de todo Pueden dar un poco de cariño Pueden ser un poco cool Y les llega todo al pincho Tener ese flow no es fácil de conseguir Pero nunca te olvides que los gatos son raros Son asesinos Y hasta son ninjas Y cuídate también de la pregunta De la semana que está debajo En los comentarios de este video Como siempre Yo soy Mox Estoy en Instagram Y soy Encambio Y nos vemos el próximo domingo En WTF Show Así que dígame Malditos degenerados ¿Cuál es tu mascota favorita? Oh yeah Muchísimas gracias En WTF Show Hay más videos por acá Gracias Nos vemos este domingo De nuevo en WTF Show Ya regresan los WTF Show Del miércoles Y nada Mételo un like Suscríbete Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes Ahora Lo sabes